Don Santiago Rosas Pérez, que me pregunta ya desde Puebla, que si Benito Juárez le dio clase a Porfirio Díaz. Sí, efectivamente fue su maestro en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, el Instituto Literario de Oaxaca, cuando Porfirio Díaz intentó estudiar la carrera de abogado, que no la terminó, pero allí tuvo como maestros, por supuesto, a Benito Juárez. Y uno pensaría, ¿qué clase le daría Benito Juárez a Porfirio Díaz? ¿De qué era maestro Benito Juárez? Este es un tema que la historia oficial prefiere no tocar, que ustedes jamás lo leerán en el libro de texto ni en las biografías oficiosas que hay sobre el benemérito. ¿Saben de qué dio clases durante 20 años Juárez, el Juárez abogado liberal en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca? ¿Saben qué materia daba? Uno pensaría, ¿derecho constitucional? ¿Derecho político? ¿Derecho civil por lo menos? ¿O derecho penal? ¡No! Daba nada más ni nada menos que derecho canónico. Era experto en el derecho de la iglesia y durante 20 años fue maestro de derecho canónico allá en Oaxaca. Esto no lo leerán en ninguna biografía de don Benito. Hay que destacar algo que sí es quizás achacable y criticable a Madero. En plena crisis de la escena trágica, durante 10 días allí en Palacio Nacional, el presidente de la República, Francisco Ignacio Madero, no tuvo, ni nadie la aconsejó por lo visto, no tuvo la idea de sacar de Palacio, de mandar a otra parte, a otra ciudad, lejos al vicepresidente. Estaban los dos juntitos durante 10 días y juntitos los atraparon, los arrestaron y los mataron después. Pues, nadie, nadie tuvo la inteligencia de aconsejar al presidente y al vicepresidente. Sepárense, por amor de Dios, como ocurre en cualquier país civilizado que tienen los puestos de presidente y vicepresidente, como por ejemplo Estados Unidos, donde jamás vuelan en un mismo avión juntos, donde jamás están juntos en un edificio, donde se ven seguramente en privado para cosas personales, pero nunca están en público los dos juntos. ¿Por qué? Porque hay que proteger la institución presidencial y ni a Madero ni a Pino Suárez se les ocurrió.